... ... ... ... ... ... ... ... ¿y aquí? ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Feliz año a todos los que nos siguen por Instagram! Hoy nuestra compañera Rebeca no va a estar con nosotros porque Rebeca tiene una sorpresita Eso se lo diremos a ella, pero tener médico no está mal, está muy bien Va a traer un magallanerito Va a traer un magallanerito, entonces se está chequeando Rebeca Y no quería venir para acá por chalequeo de ayer de Magallanes, también se escapó de esa raya Bueno, sí, ayer Magallanes le empataron la serie Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más allá Un poquito más allá, porque mi amigo Lorenzo también tiene... Ya por ahí lo vamos a caer Saluda a mi amigo Giovanni, que es otro compañero que integra el grupo de Cancha Abierta Giovanni no está hoy con nosotros porque Giovanni está trabajando, él dice trabajando Yo creo que la esposa no lo deja salir de la casa Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ya tienen eso más de... más de dos meses Ryan, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos a... Vamos a tener una vía telefónica Vamos a tener una vía telefónica ¿Con quién? Con una tecundista Ajá Llamada Virginia de Jan ¿Virginia de Jan? Sí, de Jan Ella es... Vamos a hacerle llamada Ok Vamos a hacerle llamada a Virginia Para ver si... Si nos atiende Y... Y ve diciendo a quién es Virginia Bueno, Virginia... Este... Es una tecundista Que ganó varios torteos el año pasado En... En la Copa Ode Sur, en Cocha Y... Se desemboló bien Gracias a su técnica, su grito y... Su perseverancia Aquí tenemos... Aquí tenemos a Virginia Virginia, buenos días Buenos días ¿Cómo están? Ah, muy bien Virginia Bienvenida a Cancha Abierta Muchísimas gracias Gracias por la invitación Bueno Virginia, aquí estábamos hablando Vean que ahorita la foto de Virginia La tenemos aquí Es una excelente tecundista Y bueno, quisimos hacer Porque ella está un poquito lejos Está en Puerto La Cruz Quisimos hacer una vía telefónica con ella Y bueno... Virginia, cuéntanos ¿Cómo van los... Los clasificatorios Los próximos campeonatos que tú tienes Para... Para clasificatorios de Tokio 2020? Bueno, ahorita... Me acaban de sacar casualidad de la vida del entrenamiento Y bueno, estamos entrenando ahorita para... La clasificación de los Juegos Panamericanos Que serán en Lima 2019 Este mismo año en julio, creo Entre julio y agosto Y... Bueno, posteriormente también tenemos el... El campeonato mundial Uno de los campeonatos Los más importantes para... Para el segundo Para todo Aquí está... Porque aquí tengo, aquí hay deportes Que va a ser en Manchester Este mismo año, en el mes de mayo Y bueno, estamos preparándonos para esto Y bueno, estamos preparándonos para esto ¿Cómo se puede venir? Ya... Pero el puesto 5 a nivel mundial es grande Virginia Sí... 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 Se ha llevado bastante de puestos Porque se ha frenado muchísimo, muchísimo La... La colaboración para los Juegos Ajá... Cuéntame... Ahorita... Este... Necesitas apoyo... Por lo que estamos escuchando Necesitas apoyo ¿Qué tipo de apoyo? ¿Hay apoyo del gobierno? ¿Hay empresas privadas? Bueno, aquí tienes todas las cámaras Y la red de Cancha Abierta Y la red de Liguana TV Para que tú digas... Que te apoyan pues... ¿Qué es lo que tú realmente necesitas? Bueno, en realidad este fondo Es un deporte para mí No es porque sea mi deporte Pero para mí es un deporte totalmente Complicado, totalmente fuerte O sea que es un deporte que se clasifica Es cobrante Y el ranking nada más se controla Con las competencias mundiales Por ejemplo, este año Yo te estoy nombrando nada más dos Campeonación mundial Y Juego Panamericano Pero en este año en realidad Hay como 20 competencias Open de España, Alemania, Costa Rica, Argentina Hay muchísimos Open Y actualmente Tenemos muy poco apoyo Por... La parte del Ministerio de Deportes Pues... Instituto de Deporte, Comité Olímpico A veces apoyan más a otros atletas Que... Que a todos los deportes Porque en realidad yo no gusto Que le quiten apoyo a otros deportes Sino que nos apoyen a todos juntos Porque el Taekwondo actualmente Tiene que... Tiene... Tres medallistas líticos Dalla Conterra Adriana Carmona Y el Profesor Aline de Huella Adriana Carmona Tiene tres medallas de... 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 La Medallia de Clara La última medalla que pedimos Fue la de Deleia Conterra En el 2008 En Medellín ¿Ves? Pero desde... Hace como, más o menos Siete, seis anos Pero muy 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 poco apoyo Entonces, claro, el psicólogo normalmente siempre es un deporte muy marcial, muy respetuoso, pero a veces en realidad me he dado cuenta que el respeto muy poco importa, porque en realidad nosotros a todos los tratamos como entrenador, como profesor, como si fuera un gran maestro para nosotros, por lo menos el ministro y todas sus comitivas, siempre los tratamos con mucho respeto. Pero ya creo que es tiempo de que en realidad se pongan a apoyarnos un poco más, porque está faltando mucho el apoyo para nosotros, pues, atletas como el de la Contreras, que quedó diploma olímpico en Río, un atleta que casi que en estos últimos años del ciclo olímpico no ha competido mucho, ya nos quedan ya nada más dos años, pues. Ok, bueno, para los que nos están viendo, estamos hablando con Virginia de Yan, tecundista, estamos haciendo una llamada vía telefónica con ella, y, este, excelente. Mira, Virginia, también fuiste seleccionada como mejor atleta femenino en la parte técnica. Sí, 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 la página muy conocida, Mundo Tecundo, buenos saludos al presidente, que es Carlos de Verdade, profesor de Miranda, durante el comité de las personas, y, bueno, hicieron una participación, así, por internet, y, bueno, quedé ganadora de la mejor técnica femenina del 2018. Bueno, todo lo que nos están viendo por Liguana TV, Cancha Abierta, ¿hay algunos comentarios que la gente nos está haciendo ahorita? Saludando. Están saludando, este, bueno, si le quieren hacer alguna pregunta a Virginia de Yan, que es nuestra tecundista, este, estamos a la orden, por aquí nos escriben, En el deporte es el mejor complemento para la vida, mi vida entera para el deporte. Bendiciones para todos los integrantes. Esto, bueno, entonces, yo cojo el programa. Sí, bueno, lo que quieran escribir aquí, está escuchando Virginia de Yan, para que puedan hacerle alguna pregunta, y, bueno, nosotros, Virginia, desde aquí, gracias a Dios, este, visiten nuestra, visiten la llamada, hicimos la llamada contigo. Cuéntame, Virginia, ahorita, ustedes tienen la sede en Puerto de la Cruz, ¿no?, que es la parte más fuerte de este fondo. Estamos acá, sí, sí, acá está la federación como tal de la selección, acá estamos todos entrenando, incluso estamos compañeros allá adentro, estamos entrenando, estamos preparándonos, de verdad que estamos súper enfocados para el clasificatorio. Y, por último, en eso ya estuve hablando con alguien, con una persona del Ministério, y le dije que a mí no me importa tanto la parte física, la parte psicológica. O sea, a mí lo que me interesa es una buena concentración, ya que nosotros estamos acá, nos concentramos, sabemos el compromiso que tenemos, pero siempre entrenando y peleando con otros contrincantes, que no seamos nosotros mismos nuestra concentración cambia nos enfocamos más, visualizamos más un combate, que es lo que nos va a suceder ahorita en el participatorio que va a ser en República Dominicana en el mes de marzo entonces lo que estaba pidiendo era eso es una pequeña concentración aunque sea un mes antes de la competencia a lo que tenemos que hacería excelente porque ya nos enfocaríamos en lo que en realidad tenemos que enfocar ok, mira, aquí te escribe Valeroy, dice el apoyo debe ser único, son nuestros hebres, claro que son nuestros hebres Virginia, todos, todo el deporte debería tener el mismo apoyo como tú dices, bueno, desde aquí abrimos las redes de Cancha Abierta y de La Iguana TV para que ustedes puedan expresarse y realmente, bueno, un llamado al ministerio, un llamado a todas esas empresas privadas, que el taekwondo fue uno de los que, artes marciales que nos trajo medallas, tanto diploma olímpico en su tiempo y después nos trajeron medallas Virginia, bueno sí, la verdad, la verdad es ok, bueno, otra cosa que tú quieras decir a todo el público que nos están viendo por las redes, Virginia no, bueno, muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a todas las personas que los siguen que nos estén escuchando en este momento muchísimas gracias por el apoyo espero que el apoyo siga siendo así, incondicional haya o no haya resultado igual, créanme del lado de Virginia que siempre voy a poner todo mi sueño y todo mi desenvolvimiento para que ustedes se sientan orgullosos pues de lo poco o de lo que podemos dar como atleta ok, bueno Virginia muchas gracias por aceptar nuestra llamada hacer la entrevista por vía telefónica próximamente estaremos estaremos haciéndote una entrevista como cuadramos anteriormente de todas maneras bueno ahí vamos cuadrando todo por aquí nos siguen escribiendo Virginia, ya va saludos desde Soledad Municipio de Independencia Anzuategui hola desde Carabón sí, allá hay unos grandes profesores y unos grandes atletas muchísimos saludos hasta este lugar de acá de Anzuategui ok, aquí también Roby Marcano saludos a los atletas de la generación rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio o sea, ya la gente empezó a escribir Rebeca, mire perdón Virginia aquí también Carla Emanuel se me fue se me fue disculpa Virginia ¿cuál sería tu objetivo principal? preguntan aquí de este año bueno, actualmente el objetivo principal de Virginia de Yan es clasificar a los Juegos Panamericanos en el ciclo pasado no clasifique legalmente perdí con la competidora de Cuba que fue la que ganó los Juegos Panamericanos pero gracias al ranking que era lo que estaba comentando la Federación Panamericana en este fondo me solicitó ya que una competidora de Argentina salió Roby y la que estaba próxima después de ella era yo y fue que asistí a los Juegos Panamericanos que fueron en Toronto por eso asistí a Toronto porque así me costó bastante clasificar entonces este año me estoy preparando para que no me vuelva a asistir con ellos no quiero quedarme por fuera de esta gran competencia de verdad bueno Virginia ahora sí muchas gracias este bueno estamos ya próximamente cancha abierta te harán la entrevista como tú nos prometiste y bueno nos veremos próximamente saludos a todos esos atletas de Tecuondo allá en Puerto de la Cruz saludos a tu profesor saludos a esos medallistas que de Tecuondo que están allá en Puerto de la Cruz y también bueno saludos a a toda la gente de Puerto de la Cruz que sigue mucho el Tecuondo y que realmente ha sido la parte fuerte Virginia gracias muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a todas esas personas que nos están escuchando y bueno espero como dime que el apoyo sigue siendo incondicional le pongo a seguir en mis redes sociales como le pueden buscar como Virginia de Jan o Virgi Tecade que es Tecuondo abreviado ok repite otra vez tus redes para que todos los que están escuchando te busquen como Virginia de Jan o Virgi Tecade que es Tecuondo abreviado ok bueno Virginia mucho salud muchos éxitos este año y que próximamente tú nos traigas más medallas más felicidades a Venezuela y que realmente del gobierno nacional y lo que es las empresas privadas en todo el apoyo al Teconde y a Virginia de Jan todo usted era bien no bueno ya esa fue la llamada que tuvimos con la con nuestra Tecondista Virginia de Jan excelente atleta que tiene como propósito ir a los Panamericanos de este año este y próximamente en Tokio 2020 clasificarse eso desde aquí de Cachabiertas esperamos que que lo pueda lograr y que todas las empresas privadas que puedan darnos el apoyo se lo puedan dar a todos los atletas claro cada uno tiene una preferencia pero creo que debería de ser todos juntos también tenemos por aquí Ryan el apoyo a Valeria Hernández Valeria Hernández es una karateka seguimos en las artes marciales que también ella está haciendo una campaña de apoyo porque vienen varios varios proyectos y varios campeonatos entonces Valeria Hernández pues está la ira ahí ella ha sido campeona en Venezuela la campeona en Panamericanos Centroamericanos Nacionales excelente trayectoria para la para la muchachita de Maracaibo no del Zulia es Zulia ah Zuliana 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 desde aquí mandamos un gran saludo a Valeria síganla su red de Valeria es Valeria V H M Valeria es con Y búsquenla ahí en su perfil está como podemos ayudarla tanto a la gente lo que es todo el público que en las redes que nos puede ayudar pues es un granito de arena nosotros que estamos ayudando de cancha abierta haciéndole lo que es una promoción y una ¿cómo se llama? una bueno sí sería una ayuda para que una ayuda para darle disposidad a esa petición que está pidiendo la Crate claro y realmente están escribiendo saludando de Campita buenos días saludos y Silva Edil hola soy Edil Silva desde Venezuela desde Venezuela bueno saludos a todos los que nos están escribiendo por la Iguana TV y por cancha abierta empezaron a escribir unos momentos doctor Gabriel Venezuela mando saludos desde Perú desde Perú mira viste desde Perú nos están viendo desde Perú nos están viendo también tenemos a la compañera Leslie Romero ella es escaladora ella también está haciendo una campaña de apoyo para ella poder ir a a su sueño olímpico aquí tenemos a Leslie Romero ella busca apoyo por el gobierno por las empresas privadas ella lo que necesita realmente es buscar un entrenador fuera de Venezuela porque ella dice que tiene todavía algunas algunos detalles para ella completar sus técnicas entonces ella necesita el apoyo económico que es la parte económica que realmente la que tenemos que tener y realmente ella lo que necesita es el apoyo que todos le ayudemos empresas privadas también el gobierno porque necesita realmente un profesor que esté fuera el país que le ayude a corregir esos detalles como nos estaba diciendo ahorita Virginia de Jan que Virginia como dice no podemos competir tampoco aquí es como que para nosotros fogearnos ¿verdad Raya? fogearnos a nivel internacional porque ese fogeo a nivel internacional sirve claro porque son tienen distintas técnicas afuera del país no solo dentro dentro que ya vemos a los mismos competidores de alto rendimiento y ya sabemos cómo compiten sino que es bueno que salgamos al exterior y luchemos interactuemos con otros tipos de deportistas claro para fogearnos y ver también las técnicas que tienen ellos y también profesores que están fuera de Venezuela que también tendrán otro tipo de técnicas para ellos así que desde aquí Leslie le damos ese gran apoyo ella también nos dijo que los próximos competencias son en Europa son circuitos para la Copa del Mundo clasificatoria para los Juegos Olímpicos o sea realmente el apoyo hay que dárselo a todos los atletas y bueno ella es escaladora empezamos con Virginia que es Tekwondo después vamos con Valeria que es karate Valeria también ella necesita el apoyo porque vienen varias competencias ella está en serie A y entonces necesita ellos necesitan fogearse en lo que es a nivel de puntos Valeria tiene puesto 40 a nivel mundial entonces necesitamos que esos atletas sigan subiendo y el apoyo tanto del gobierno como de las empresas privadas y como nosotros o sea cada quien ayudando con un granito de arena ayudemos a nuestra compañera Virginia de Yan en Tekwondo Valeria Hernández en karate y a la otra compañera Leslie Romero en escalada en escalada que también yo vi que ella escribió en sus redes que la última competencia fue en Chile ¿no? sí y dijo que de tanto ella dio que ganó una medalla se le rompían los dedos sangraba los dedos pero ella se dio a competir porque la fuerza realmente la escaladora baja en los dedos cuéntame Ryan ¿qué más tenemos por ahí? bueno por aquí tenemos a nuestra atleta Oriana Terán que fue nombrada como atleta del mes para atleta ellos son lo que dicen paralímpicos pero fue seleccionada fue nominada como atleta del mes a nivel mundial o sea realmente ella es pesas ella la representó muy bien en Colombia a Lorenzo sí en Barranquilla en Barranquilla y trajo una medalla de bronce pero también hizo el récord en América en la parte de hizo el récord en América en su peso y por eso se le dieron su categoría y por eso le dieron una medalla de oro también o sea se trajo dos medallas o sea realmente un reconocimiento todos los venezolanos por eso que les digo lo que son atletas y para atletas los para atletas también necesitan un gran apoyo porque también los para atletas han bajado un poquito el apoyo tanto vamos a decir de todos porque nosotros también tenemos que darle ese gran apoyo a todos esos para atletas que nos están representando y que llegan el tricolor encima o sea no es fácil dime Carmen que es que nos están escribiendo la gente de Polihuana Sofía Durán desde Punto Fijo mi respeto y deseo que vuelvas en otro canal personas como tú hacen falta para las críticas y pregunta González José Luis transmiten por YouTube por ahora no estamos transmitiendo YouTube pero en vivo pero para la semana que viene estamos grabando estamos ahorita estamos grabando y subimos el material estamos grabando para que lo vean no es que por YouTube si por YouTube por ahora estamos grabando y se sube el material luego pero tenemos el proyecto de vamos a ver si para se me adelantaron a la noticia no pero es un proyecto sorpresa un proyecto sorpresa pero puede ser que el lunes que viene si tramitamos si salgamos en vivo por YouTube está como la sorpresa del magallenerito que iba a ser sorpresa y lo dijeron si la sorpresa del magallenerito se nos salió siempre a Lorenzo sabe de chismoso no pero seguro que a lo mejor ella sabrá después por las redes cuando le digan si hay magallenerito por ahí verdad mira también tenemos a nuestra ritmista Anabella Curero que nos representó en el campeonato la copa campeonato mundial juvenil en donde fue eso en Italia en Udine Italia como quedó ella se terminó en el puesto 21 en el puesto 21 y fue la mejor del continente o sea llegó en el puesto 21 y del continente está representando a América que fue la mejor en el continente en el continente americano de 140 participantes que estuvieron en esa copa mundial Anabella fue la que mejor representó al continente americano bueno desde aquí de Cancha Abierta un saludo Anabella que cada día está desde los Juegos Olímpicos juveniles en Argentina ella nos está representando muy bien a nivel nacional e internacional aquí a nivel nacional también fueron los campeonatos de Grima donde ella estuvo buena representación y desde aquí de Cancha Abierta le mandamos un gran saludo a nuestra Grimista Alejandra Benítez realmente aquí una admiración hacia Alejandra y que próximamente la vamos a tener aquí próximamente próximamente bueno lo que pasa es que Alejandra Benítez tiene muchos compromisos pero excelente optimista no se deja vencer siempre mira los entrenamientos de ella tú la ves fajada en las redes siempre está haciendo ejercicio practicando lo que a ella le encanta que es el esgrima lo bueno de Alejandra Benítez que es una una mujer que le gusta casi todos los deportes que Pablo Esmar debería venir una vez para acá y sacamos a Lorenzo tú que dices ah bueno todo por sacar a Lorenzo todo por sacar no vale no puede ser cuéntame Rayo cómo estamos en el fútbol venezolano me quieren dejar fuera fuera de llorar bueno comenzaron los preparativos para la Copa América ya en marzo tendremos la tendremos acá la selección minutito para jugar en el Wanda Metropolitano sí en España compitiendo contra contra Argentina bueno ahorita se me están burlando de mí aquí atrás de cámara pero vamos a darle a hablar ¿y por qué? porque yo creo habría que ver que te están poniendo aquí no son lentos son lentos oscuros te están poniendo unos lentes bien bonitos unos lentes para que cambiaran los lentes bueno sí esos son preparativos para la Copa América que se va a disputar aquí en América en Brasil son amistosos con Argentina es un amistoso que vamos a tener pero hasta ahora no se ha dado la lista de convocados pero realmente primera vez que Venezuela va a jugar en el Wanda Metropolitano en un estadio creo que es el estadio del Atlético de Madrid ¿no? sí el estadio del Atlético de Madrid bueno desde aquí yo creo hay que mandarle al profesor Rafael Dudamejo fuerza para que él realmente tenga esa selección y todos esos compañeros mira hay muchos compañeros que están ahorita en el fútbol venezolano están saliendo hay varias contrataciones están llegando hay seis en México hay dos que están llegando a Chile hay uno que está llegando a Europa realmente se están regando por toda América y hay otros muchachos que vienen en ascensos que juegan también en liga europea que tienen un padre o madre que son europeos con un venezolano que tienen su doble nacionalidad que están representando también a nuestro avionatito tanto de categorías menores a las categorías mayores bueno si hablando de la propagación esa de los deportistas venezolanos a nivel mundial tenemos que Jefferson Soteldo ya es nuevo jugador del Santos de Brasil no del Santos de Brasil y Christian Macau que la está rompiendo con la Juventus con el equipo titular de la Juventus por eso te digo o sea estamos realmente ahorita dentro de poco lo veremos en España aunque en España tenemos a a nuestro lateral a nuestro lateral el Roberto Rosales y Salomón Salomón que está Jose Martino que no quiso salirse de la liga a la Major League Soccer pero yo creo que está ahorita un nivel altísimo yo creo que lo que él quiso quedarse más que todo ahí fue como para fianciar no fue suerte si bueno ya veremos que como termina la temporada y si al final logra salir a algún equipo élite de Europa yo creo que si como Peñaranda que está con el Watford y ya tuvo su primer su primer partido ya ya debutó es que todo todo realmente ahorita y el fútbol venezolano tampoco se queda atrás últimamente está la liga del fútbol lo que es promociones lo que los estadios lo que fanaticada realmente están y los equipos están muy bien centrados eso es verdad que más tenemos por ahí bueno por aquí tenemos al Madrid que en diciembre quedaron campeones de la Copa Mundial del Club que se disputó allá en los países árabes Cristiano se tenía que ir para que ganara el Madrid Cristiano ya ganaba con el Madrid ya ganaba con el Madrid si ajá y cuántas fue la cuántas veces ganó la última vez la última vez el Chacho ajá cuántas veces después no bueno pero ganó dos Copas de Europa Copas Mundiales tres Champions aunque ahí eso hay que decirlo porque nosotros nos fuimos antes el programa se fue de vacaciones antes que terminaban las Copas de Clubes el Mundial de Copas de Clubes donde el gran equipo de River de mi amigo aquí presente no hizo nada en semifinales miren se lo echaron bueno pero hay que decir también que el Chivas de México que era uno de los también uno de los que debería haber llegado a la final tampoco llegó también cayó o sea que hay que decir que el nivel de los equipos asiáticos y africanos no era para despreciarles pues y tercera Copa de Clubes tercer como dice Mundialito se lo lleva el Real Madrid de mi amigo Lorenzo con una gran actuación de Karen Bay que ahorita está lesionado no venía muy bien pero en la Copa Mundial se destapó ahorita está lesionado y el Madrid está en bueno no no vamos a decirlo vamos a continuar que bueno que más tenemos Cristiano ganó bueno si Cristiano estuvo nominado a los gols de Globe y quedó eso fue en Dubai en Dubai y logró ganar esa edición con ganó mejor jugador 2018 ganó mejor gol que para mi fue tremendo gol ese fue el gol ese fue el gol que le metó la misma Juventus con el Madrid de chilena se llevó dos premios y a él ya lleva cinco globos en su poder el Atlético Madrid se quedó como el mejor equipo mejor equipo del año 2018 y el mejor director deportivo fue Fabio Paratitsi de la Juve el mejor equipo del año fue el mejor agente del año fue Jorge Mendes ¿quién tiene Jorge Mendes? Jorge Mendes es el agente de Cristiano Ronaldo de James Rodriguez y del grande grande espinaria y ese hombre lo que está es lo que tiene lo que dice son los los mejores los mejores en fútbol menos a Messi él no tiene a Messi como tal y el mejor entrenador se lo llevó de Jean el director técnico de Francia y uno el último fue para como jugador de años de época fue a Ronaldo Nazario el mejor el mejor trayectoria le dieron a él bueno este realmente mi amigo yo yo repito ¿dónde está el amigo Modes? con dos grandes premios y ahorita llega Cristiano y se lleva estos premios yo veo a Cristiano a nivel personal mío mucho mejor que a Modri Modri fue tremendo jugador en el mundial pero con el Madrid ayer fue que metió un golazo pero Modri ha estado muy por debajo de su nivel realmente bueno para ser el mejor jugador del mundo para ser el mejor jugador del mundo que me parece no lo era Messi llegó a los 400 goles si llegó a los 400 goles en liga y se posiciona en el primer lugar como máximo goleador de las 5 ligas top de Europa con una gran diferencia de casi 100 goles por abajo tiene al alemán Hermione casi nadie casi nadie pero con casi 100 goles la diferencia es abismal y todavía le falta a Messi todavía para rato y aún tiene como 3 de 3 a 4 años le queda como Messi si como Messi después empezará dime Carmen quien nos está escribiendo por La Iguana TV y Cancha Abierta Palacio dice el mejor programa de Globo Terracio Palacio 2766 bueno desde aquí gracias Palacio y bueno nosotros tratamos de hacer lo más que nos envían bendiciones de la de la Divina Pastora cierto desde aquí mi bendición Virgencita a la Divina Pastora realmente le está volada desde Barquisimeto Ana Muril eso Ana Muril que nuestra Divina Pastora le bendiga desde Barquisimeto le dice Luis Tobar mándale un saludo a Rosy registro de Soledad ajá bueno esto lo estamos mandando muchas felicitaciones también nos envía Elisa Ulzarraga desde Punto Fijo desde Punto Fijo que nos desean muchas felicidades allá hace puro viento y viento y viento Punto Fijo si hace una brisa espectacular allá deberíamos irme porque ahorita hace un calor aquí Toto Gabriel Venezuela necesita apoyo con mi karate está bien pero escríbenos al privado Toto Gabriel Toto Gabriel escríbenos pero cuando finaliza el programa te conectas a arroa cancha abierta con una cancha abierta y él le escribió por aquí ah bueno nos escribes al privado y nosotros te vamos a responder al privado como podemos hacer si tú quieres que nosotros te hagamos alguna entrevista podemos ir a tu dojo también o sea estamos siempre y cuando el sensei autorice Denia Antonio Alvarado también nos escribe saludos desde Varina 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 ese es Huarico por aquí saludo no sé pero por aquí saludo a la Liga Nacional Bolivariana de Volebol sentado de Volebol sentado oye felicitaciones también a esa liga que está mira aquí aquí hay una que dice aquí en Soledad Luis Tobar 75 tenemos a Omaira Guerra la sexta en el mundo en categoría 100 metros en niños especiales wow bueno la tienen ellos la tienen ellos allí en Soledad un saludo para ella y para todos esos niños que nos están viendo niños especiales el número 6 en 100 metros en 100 metros en 100 metros bueno si nos podemos hacer alguna entrevista como les digo nos pueden escribir al privado pero de arroa cancha abierta o sea lo que nos están viendo Poliguana solo se lo digo más que todo lo que nos están viendo Poliguana nos pueden escribir arroa cancha abierta al privado en Instagram y nosotros podemos ir interactuando con ustedes y podemos hacer algunas entrevistas creo que en Rebeca se llevó el papelito verdad por eso es que no lo tenemos aquí por eso el papelito de las redes si mira en La Guaira se hizo un amistoso el equipo sabanero contra el resto de la Guaira ¿qué es el equipo sabanero? en el estado Vargas hay un pueblo que se llama La Sabana La Sabana han salido nueve grandes libros de los cuales está Kevin Escobar Alcides Escobar Rona Lacuña y el actual que todo el mundo conoce es Rona Lacuña entonces ellos son de La Sabana una de las mejores escuelas con respeto con mucho respeto se lo digo a todas las escuelas de béisbol es la de La Sabana es una academia de béisbol que está en La Sabana y donde todos estos muchachos están creciendo ¿qué es lo que hace la gente de La Guaira? cuando hay buenos prospectos van hacia la academia de La Sabana en béisbol para que ellos le terminen de perfeccionar y ver sus cualidades y esa es como la academia de Venezuela en béisbol respetando todas las academias porque todas las academias en béisbol en Venezuela el béisbol en Venezuela es muy grande como en ese juego estuvo presente fue un amistoso de jugar así en béisbol no fue como que vamos a no fue algo familiar donde estuvieron compartiendo entre jugadores y no tanto jugadores sino también parte de su familia fue más que todo como un buen partido y aquí los tenemos ¿ve? aquí están este es el papá de Ronald Acuña Ronald Acuña aquí está Cafecito Martínez Teodoro Martínez o sea entre otros así que más o menos vamos viendo aquí está Ronald Acuña sacándose fotografías con el público con el público vean el estadio como estaba eso fue en el César Nieves de La Guaira eso es entrando a Catialamar un estadio muy bonito aunque el próximo estadio que se está planificando el estadio de La Guaira que es verdad nosotros estuvimos por allá tiene parte de parte del estadio dentro de la playa dentro del agua dentro del agua si para uno poder botar la pelota es un ron bueno hay que darle pero está decida mira aquí tenemos a José Escobar conocido como Chelo él es uno de las personas que tiene la escuela la familia Escobar aunque voy a quitar la tabla muchachos la familia Escobar en Estado Vargas ellos son varios no es que es una sola familia son varias familias que son Escobar Escobar igual en digo en la sabana el apellido Escobar Laya y Blanco son como los apellidos más fuertes en la sabana ese tatarabuelo fue muy tremendo bueno el abuelo de de ronalacuña el abuelo de ronalacuña era pelotero después vino el papá de ronalacuña también fue pelotero ahora está ronalacuña que es pelotero y el hermano de ronalacuña que es mejor dicen que el chamo tiene muchas cualidades creo que tiene 16 años todavía dicen que es bueno o sea que esa familia realmente salió con mujeres de béisbolismo ellos dos como les estaba diciendo son los que manejan la academia de béisbol en la sabana conocido Chelo allá abajo en la sabana en la guaira los sabaneros ganó el equipo de los sabaneros al resto de la guaira o sea realmente también jugó hay un novato que se llama Wilker Velasquez ya nosotros le mandamos saludos en diciembre Ryan le mandó saludos en diciembre a Wilker Velasquez lo mandaba escribimos por whatsapp pero Wilker Velasquez va a ser entre poco antes que se vayan los viajes a los Estados Unidos le vamos a hacer una entrevista para que como nosotros decimos aquí en cancha abierta nosotros aquí lo que estamos en pendiente es de todos los muchachos que van surgiendo que van subiendo que son prospectos eso es lo que nosotros queremos realmente llevar aquí en cancha abierta bueno si esa entrevista está ahí latente ya aproximadamente la tratamiento por cancha abierta el muchacho también es de la guayra y bueno mucho prospectos que tiene la guayra si de esta información todas estas fotos nos las dio el compañero Luis Escobar de la guayra colonial o sea desde aquí le mandamos muchas gracias muchos saludos por habernos dado toda esa información y a toda esa gente de la guayra colonial de la guayra colonial y ahí donde está nuestro compañero Giovanni pastelero el gran pastelero el gran romántico que nos apoyó en eso no cancha abierta no pudo estar presente porque nosotros teníamos unos compromisos con fútbol sal a la raya nosotros hicimos fútbol sal también en la Valle del Tup eso no más o menos como se hizo eso allá en Valle del Tup y fútbol sal bueno estuvimos allá en el estado Miranda en Valle del Tup y exactamente en el municipio de Simón Bolívar donde le hicimos una entrevista al equipo Atlético Ave María a toda su categoría desde la Sub 8 hasta la Sub 16 tuvimos a a sus jugadores tuvimos a cuerpo técnico representantes y esas entrevistas las pueden estar viendo en las redes de cancha abierta en el Instagram y estuvo muy bueno en realidad los muchachos tienen muchos talentos su capitana de la de la Sub 16 este Abraham Martínez nos dio una entrevista y bueno fue algo excelente lo que pasamos con los muchachos todos muy colaboradores el talento de esos chicos también tienen a niñas que una zurdita que se llama Andreina que podría dar mucho a futuro pues que tenemos por ahí nos están escribiendo mira por aquí el compañero quédate aquí Mauricio quédate aquí tranquilo eh Fotogabriel Venezuela dice que bueno que él necesita el apoyo porque ahorita él no tiene entrenadores está entrenando solo bueno nosotros conocemos a varios sensei este vamos como te digo escríbenos al privado y nosotros te podemos ayudar dependiendo donde tú estés situado para ver dónde dónde puedes ir a qué dollo puedes ir y el último Mauricio que se acaba de unir préstame un momento es el compañero José ese 40 yo no sé si él nosotros hicimos una vez en cancha abierta él es un pelotero no sé si es él ahorita no estoy pero si le mandamos saludos él es José Escobar él es Giovanni ¿te acuerdas que Giovanni se le hizo una promoción a él aquí él es de béisbol él está en Miami no sé si será él pero si no es él le mandamos saludos él está en Miami también haciendo su entrenamiento lo que es béisbol desde aquí te mandamos un gran abrazo a nuestro compañero también en el mes de diciembre la co-laboseadora Yanire Altuve perdió una pelea en combate pero ella estaba mira ya tenía punta enlocado a la a su contendor pero este eso no lo sacamos en cancha abierta por eso lo estoy diciendo eso fue en el mes de diciembre ella llegó a siete de siete asaltos realmente ella se tuvo un golpe muy fuerte en el hombro se le dio un co-bol y con todo se llegó hasta el último round dándole pero el dolor era intenso decía ella bueno yo el todo por el todo el Madrid firmó a Abraham Ryan cuéntame cómo cómo llega Abraham al Madrid y por qué no quiso el City bueno no es que no quiso el City sino que el Madrid le propuso una oferta que no pudo rechazar que no pudo rechazar además le iba a ofrecer titularidad en el Madrid cosa que ya empezó cosa que yo no apoyé porque es un jugador que era de las reservas del City y llegara a ser titular en el primer partido no fue titular en el primer partido pero estuvo en el juego por encima de Isco que ya empezamos a ver que Solari no quiere a Isco porque o sea ya tenemos a cinco jugadores que están lesionados ayer se lesionó Benzema pero aparte de eso tenemos cinco jugadores que están lesionados y por encima de eso prefieren a un jugador que viene de una cantera que es nuevo en un equipo pero es español que tiene como pero es español tiene como dos entrenamientos con el equipo y prefieren al joven que a Isco o sea Isco ha estado sentado Isco ha estado sentado ya por más de tres juegos cuatro juegos y con todo y eso no viene con una regularidad en el equipo cuéntame que hicimos este fin de semana en el ¿tienes algo ahí Carmen? Sí Luis Tobar que habla de la niña Omaira Guerra habla sexta en el mundo en categoría de 100 metros pide que le den un correo o un teléfono para hacer el contacto para la entrevista tenemos el correo de cancha abierta uno creo pero de todas maneras de todas maneras ahorita si no me acuerdo ese correo está nuevo de todos modos te vamos a pasar el correo cuando terminó la transmisión te pasamos un correo vía Instagram ahorita no lo que pasa que nos está viendo es Polihuana TV entonces cuando finalice el programa tú nos buscas por Instagram arroba cancha abierta arroba cancha abierta cancha abierta con una A cancha abierta se enlazas cancha y abierta abierta juntos arroba cancha abierta y por ahí nos escribes al privado y ahí nosotros podemos interactuar y cuadrar contigo de todas maneras Carmen ahorita si puede escribir ahí arroba cancha abierta para que no vea como se estuvimos en el José Papá Carrillo en el Parque Miranda un campamento de básquet de la Asociación de Levas Nacional de Miranda de la Asociación de Básquet como como estuvo eso por allá Raya bueno eso fue era un campamento tanto femenino como masculino nosotros tuvimos el día sábado con las muchachas con la parte femenina la categoría un 14 y un 17 ella estaba realizando ese campamento para 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 cuando venga el campamento de la selección nacional y ahorita la selección nacional ellos van a mandar a los mejores de Miranda los van a mandar a a ese campamento nacional donde se van a escoger los mejores jugadores ahí también le hicimos la entrevista al preparador físico Wilfredo Abreu y a nuestro compañero José Luis Camejo es directivo y entrenador también de la selección y un gran abrazo a la compañera Mónica que nos mire nos ha apoyado mucho en en lo que es el básquet en lo que es el básquet también se hizo una entrevista a una muchacha ya en el ahí también en el José Papa Carriven Ignacio José Papa Carriven en el Parque Miranda a una compañera que se llama Natali Castellano ella le hicimos la entrevista ella jugó básquet desde niña llegó a profesional a jugar básquet jugó en Colombia representó representó a nivel de club en Colombia y este próximamente tendremos sus entrevistas ya ya lista aquí la tenemos a ella Natali Castellano gracias por darnos también se graduó como profesora de educación física ella jugó con las cangrejeras allá en Monagas en Monagas y este va a dar clase estaba diciendo ella si ahorita está agarrando en municipio de Plaza allá en Guarena un equipo juvenil en básquet ya empezó su etapa como entrenadora aún no ha quemado su etapa jugadora pero ya se está adentrando en el área técnica pues claro y bueno desde aquí entre poco ya verás la entrevista de ella excelente la foto que tiene su carrera muy joven 23 años 22 años y tiene una cara que tú te puedes imaginar que tiene 16 años es muy joven pero es una muchacha muy autentica muy profesional yo creo que le va a enseñar esa niña si que no es muy alta pero como digo es muy rápido y rápido mira que tenemos aquí a este hombre va llegando a los tiros de 3 en récord el señor de los triples Stephen Curry nada más y nada menos de los Warriors el Golden State el Guerrero así que ahorita a él le falta mucho el primero es Ray Allen segundo está Reggie Miller a todos los viejos así como yo Reggie Miller hubo muchos años y ahorita está Steve Curry que está de tercero no está muy lejos de ellos pero si tiene a Reggie Miller cerca para la edad que tiene los va a pasar y los va a duplicar lo que y el rey van a romper todos los récords entre los dos esto es como Messi y Cristiano ahorita lo que pasa es que cada uno ve una división una posición diferente al otro en el básquet claro y también destacar que la diferencia de edad es algo es algo en mucha pues Stephen apenas está comenzando su carrera y el rey Leolón ya dentro de poco estará desertando del básquet pues mira este hablemos de baseball vamos a arrancar con los play-offs antes de las semifinales la primera era Magallanes contra Caribe todo el mundo decía Magallanes claro a nivel de ver Magallanes tenía excelente picheo y excelente ofensiva se le quemaron los cartuchos Magallanes y los Caribe sorprendiendo la segunda serie fue Lara Lara contra Bravo de Margarita yo pensé que allí estaba como más parejo estaba parejo comenzó una a una estaba parejo al principio pero después Lara sacó a sacó a relucir todas sus piezas y dejó a Bravo 4 a 1 y con eso los eliminó fue el primer equipo eliminado fue el primer equipo eliminado y después está el duelo de felinos con Leones del Caracas y Tigres del Aragua esa sí fue una serie disputada hasta el final y bueno al final se lo victorioso del equipo de la capital de quien lo glorioso de los Leones del Caracas y onda que va el equipo de Lorenzo tuvo una segunda oportunidad eso es verdad tuvieron una siguiente oportunidad después de su último partido con la cámara de Juan Pablo Lorenzo sigue esta no porque la estoy manejando yo bueno tuvieron una segunda oportunidad el día siguiente contra el otro equipo eliminado que fue Magallanes eliminaron que eran los dos mejores perdedores los dos mejores perdedores fueron ellos dos y en los dos primeros los Tigres 6 a 0 6 a 0 eso es verdad y después 11 a 7 antes de que hubo ese juego los Tigres no pudieron hacer más nada bueno así logró Magallanes el Comodín y el Comodín casi jugaba con el primero y clasificaba que era Lara y ahorita bueno ya tenemos semifinales tenemos las semifinales que es Caracas Caribes y Magallanes Cardenales Cardenales ya la serie está una a una ahorita ambas series están una a una ahorita se traslada la serie de Lara Magallanes a Valencia el día de mañana el día de hoy es de descanso y la de Caracas y Caribes se traslada ahora a Puerto la Cruz así que veremos quién de estos cuatro equipos pasa a la final ya para el próximo programa de Cancha Abierta que es el lunes veremos quiénes son los dos equipos jugando a la final que sabemos que van a estar los leones y posiblemente veremos un Caracas Magallanes en la final bueno hay que ver porque yo creo yo veo esto como que muy muy cerrado aunque yo sé que mucha gente se va a molestar conmigo Magallanes tiene tremendo equipo pero hace muchas carreras en un juego y después le hace falta para otros juegos así que moca con eso el Magallanes mi amigo Giovanni mi amiga Rebeca y el Magallanerito el Magallanerito se le saluda y que bueno yo digo que va a ser Cardenal de Caribe Cardenal de Caribe claro aquí nadie va a ir al Caracas y sobre todo mira cuéntame Ryan aquí es nuestro amigo Perespirela a nuestro amigo Juan Pablo a nuestro amigo Carlito a nuestro amigo Joan donde quedó el sur yo les dije que esas águilas después de que la chimita no tenían vida no me hicieron caso y bueno ahí está la sorpresita feliz año feliz año los agarraron de una vez bueno como les estábamos diciendo desde un principio el apoyo a todos los atletas no importa realmente el deporte que sea sabemos que hay un deporte más comercial que el otro pero nosotros realmente lo que nos importa es este que todos tengan ese fogeo nacional e internacional y que nos representen todos en los Juegos Olímpicos bueno sí tendremos a muchos por suerte no con determinación y trabajo tendremos a muchos atletas venezolanos en ese Tokio 2020 y bueno éxitos muchachos a todo a toda esa selección y que sigan los éxitos y sigan los trabajos y los entrenamientos que vemos que cada día en sus cuentas personales cada día están ahí fajados y dándole el todo por el todo por Venezuela y por su también su ¿cómo se llama? sus competencias y y y llevar con orgullo lo que es el tricolor encima que no es fácil desde aquí desde Cancha Abierta nosotros le damos y pedimos muchas bendiciones a esta virgencita a nuestra divina pastora de verdad le pedimos mucha felicidad a Venezuela mucho amor muchas bendiciones a nuestro a nuestro país y un año de éxito en deportes porque realmente nosotros estamos aquí es para apoyar al deporte y siempre estaremos aquí algunos que criticamos nada más es al deportista nacional por lo menos ya no en nuestro deporte siempre estamos fuertes bueno apoyándolos y guerreando con ustedes claro Ryan despedida bueno este fue nuestro primer programa por el 2019 primer programa del año tenemos muchos programas nos vemos la próxima semana y si les quiere Venezuela cuídense no hagan lo malo y lo ves dos tus fans ay los fans y se les olvidó decirles como ten que para Total City en quien está en el primer lugar en el primer lugar está el Liverpool de Mohamed Salah que perdió dos a una contra el City en el clásico en el derbi bueno pero no importa todavía sigue el Liverpool en el primer lugar y el Tottenham bajó el segundo cuyo tremendo juego el United está dando el todo desde que salió Mourinho Mourinho le sacaron y el United que empezó a ganar viene el Champions todo eso viene de ahorita para los próximos meses si ya tendremos en febrero en febrero y bueno rapidito el Barcelona sigue líder de la liga española el Paris Saint Germain sigue líder de la liga francesa super sobrado el Múnaco no agarra vuelo en Italia en Italia ¿quién va? tenemos a la Juventus ok en la Juventus y sus seguidores bueno ya esos están casi que claro muchas gracias a todos por seguirnos en cancha abierta se les quiere mucho hablando de fútbol la cuna del fútbol saludos desde Sao Paulo Sao Paulo bueno viste ahora nos estamos viendo en Brasil entre pocos en Miami Félix ¿cómo se dice eso? Jujra 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 bueno Jujra bueno gracias a todos a los que nos que vieron en vivo y los que nos vieron lo que se llama en la nube en la historia gracias y los que nos vieron en Youtube próximamente saldremos en vivo por canal Youtube gracias a la iguana TV gracias al personal técnico de la iguana TV gracias al personal técnico de cancha abierta gracias a todos ustedes que están ahí a todos esos deportistas recuerden que es un tarro un imo el amarillo el azul y el rojo hacemos vino tinto vino tinto eres tú vino tinto eres tú vino tinto somos todos y si unimos las ocho estrellas brillamos todos juntos Venezuela se les quiere mucho y que el 2018 sea de éxito ¿2000 qué? perdón 2019 2018 fueron éxitos te quedaste en el año atrasado ¿viste? el 2018 fueron éxitos para el deporte venezolano y este 2019 desean mucho éxito y que nos traigan muchas medallas y clasificatorios casi todo para Tokio 2020 que les quere aplausos 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 aplausos